Hola de nuevo y bienvenidos. Soy Esteban Pérez. Estamos en Bitcoin Hoy, que es martes 28 de marzo. Este es un vídeo de actualización rápida. Hace una hora, prácticamente, que abrieron las bolsas en Europa y quiero destacar, antes del análisis habitual, a su hora habitual del día de hoy, algunas consideraciones. Primeramente, y para eso vamos a concentrarnos en el gráfico, ayer se dio ese escenario en el que el precio, si cerraba por debajo de los 27.559, nos podría empezar a validar un movimiento correctivo. Así fue el cierre de ayer, que además, si vemos, está conteniendo el precio en el día de hoy, en la vela del día de hoy a esta hora. Otra cosa que se produjo es que el 22 de marzo, esta vela de aquí, el mínimo quedó en los 26.800 dólares en números redondos. Ayer tuvimos, por tanto, un mínimo por debajo de este, un nuevo mínimo, y eso también nos puede ir validando un escenario ya correctivo. Bien, ya tenemos dos situaciones que se van dando. Estaremos hoy mirando, entonces, que haya un cierre por debajo de 27.559, un segundo, y sobre todo, si la cotización del día termina cerrando, por ejemplo, esta es la vela de hoy, y vamos a dibujar una vela que termine con el cierre por debajo del mínimo de ayer, ya sería la validación de ese escenario correctivo. Y ahora quiero pasar a la serie de una hora, porque aquí, en la serie de una hora, ya sabemos que había llegado a una pauta, en la quinta fase, en cuanto tocó los 28.963, el refugio a largo plazo, ha salido, las dos ocasiones en las que lo ha realizado, ha salido rechazado. Vemos que esta quinta fase, esta quinta onda, ya ha finalizado, está vulnerando estos últimos mínimos, desde donde realizó todo este movimiento, aquí está encerrado, como podemos ver, y como digo, ya empieza a darnos, o bien una pauta bajista, máximo y el mínimo, aquí lo volvemos a tener, todo ello podría ser una primera onda correctiva, o, en lo suyo, una pauta plana lateral, que todavía no está descartado, que pueda llegar nuevamente en un movimiento, que aparezca liquidez, y terminen viniendo a cerrar por encima de los 28.963, que es algo que no ha ocurrido, no ha habido ningún cierre por la parte de arriba. Ahora, solo nos queda medir, colocarle niveles, y ahí los tenemos. Voy a abrir el gráfico para que se puedan entender mejor. Entonces, estamos midiendo la onda correctiva, que en este caso es alcista, entre su mínimo y su máximo, estamos viendo los niveles. 26.800 es el mínimo de la fase número 1 de lo que nos está mostrando aquí, y, en caso de que se volviese una pauta correctiva, los diferentes objetivos bajistas, hasta llegar al 200% o al 2%, como ustedes quieran, quieran que coincida, entonces, con el inicio de la fase número 3 de la serie diaria, ese 100%. Para ello, lo que voy a hacer es volver, entonces, como podemos ver aquí, el 100% de la fase número 1 en la serie diaria. Y, aunque esto que estamos viendo ahí, en realidad, pues puede quedarse en una pauta plana, lateral, que no termine siendo de impulso bajista, debemos de vigilarle. Y, como sabemos dónde están los objetivos, si cierra por debajo, entonces, de los 26.800 dólares, que sería esa primera fase que estamos midiendo, pues los objetivos estarían por aquí y sabríamos hacia dónde puede ir a buscar liquidez. Pero lo mejor es que esperemos a que, efectivamente, lleguemos a la apertura de Wall Street y que ahí sepamos cuál es el sentimiento del mercado en cuanto a las criptomonedas. Nos encontramos en el siguiente análisis, que será más y mejor. Que pasen un buen día. Un saludo.